Y hola chicos, ¿cómo están? Soy Jimmy y estoy en Minecraft. Y aquí les traigo el primer episodio de la guía de Redstone. Pues esto es más que nada para los que están aprendiendo sobre Minecraft a usar la Redstone. Y en esta guía les mostraré todas las cosas básicas sobre el funcionamiento de la Redstone. Muy bien, ¿qué Redstone? Redstone es este objeto. Bueno, en español se llama piedra rojiza. Así se coloca en el suelo. Y se encuentra de esta manera, en bloques de Redstone, que se encuentra minando. Si a la Redstone le llega un poco de agua, todos los circuitos que estén en contacto con el agua se destruirán, como aquí. Como ven, se ha destruido el circuito y se ha llevado toda la Redstone. En los circuitos de Redstone de Minecraft hay tres fases. El que envía la señal, el que transmite la señal y el que recibe la señal. Los emisores que hay en Minecraft son varios. Uno de ellos son las antorchas de piedra rojiza. Que como ven, transmite señal a los lados. Como ven, se puede poner en el suelo y en la pared. La función básica de las antorchas de Redstone es dar energía constante. Las palancas funcionan para que den energía constante mientras estén activadas. Y también se pueden desactivar. La encendemos y da energía. También da energía a los bloques de los lados y al bloque de abajo. Como ven. Los botones funcionan para dar energía durante un pequeño tiempo. Como ven, se enciende y después de unos segundos apaga. Da energía al bloque. Al bloque que está abajo. Y a los lados del bloque y del botón. Platos de presión de madera. Estos funcionan para que mientras esté parado algún mob o algún objeto sobre él se active. Y de energía. Este al igual que las palancas, dan energía a los de los lados y al de abajo. Los platos de presión de madera solo funcionan con mobs y con jugadores. Con objetos no funcionan. Raíles detectores. Estos funcionan para que mientras pase un minecart o minecart con vagoneta. Den energía al bloque que esté al lado o debajo de ellos. Los objetos en los que se transporta la energía son la piedra rojiza y los repetidores. La piedra rojiza solo funciona para enviar energía. Y los repetidores funcionan para que no se junte la energía. Y además para retrasar un poco la energía para que llegue al otro lugar. La redstone solo llega a 15 bloques. Como ven, aquí hay 15 bloques de distancia. Por lo tanto se activa el pistón que está allá. Aquí hay 16 bloques de redstone y por lo tanto no se activa. Como ven, la redstone va perdiendo intensidad hasta que se apaga. Los repetidores tienen cuatro posiciones. De un tic, dos tics, tres tics y cuatro tics. Esto significa lo que va a tardar en que dé la energía al siguiente bloque. Una de las funciones de los repetidores es dar energía a varios bloques juntos. Como aquí, si queremos dar energía a estos tres pistones debemos de poner tres repetidores de esta manera. Como ven, se activan. Y como aquí tienen distintos retrasos, se activa en forma de escalera. Si no utilizáramos repetidores en este mecanismo, no funcionaría simplemente el mecanismo. Una manera para que funcione ese mecanismo sería quitando el pistón del medio. O también que pusiéramos otro repetidor aquí y otro pistón aquí y ya funcionaría. Los receptores que hay en Minecraft son los siguientes. Pistones. Los pistones lo que hacen es empujar el bloque que está enfrente de ellos. Y después de empujarlos, al activarlos los empuja. Y al desactivarlos, ahí se quedan. Los pistones pegajosos hacen lo mismo. Empujan, pero al momento de retraer, se traen el bloque con ellos. TNT. La TNT funciona para que detone el lugar y deje un cráter en su lugar. Yo tengo desactivado, pero al momento de darle energía, se activa. Dispensadores. Los dispensadores al recibir energía, lanzan el objeto que tengan dentro. Puertas de hierro y puertas de madera. Estas funcionan de la misma manera. Al darles energía, se activan, se abren. Solo que la diferencia es que la de madera se puede abrir con la mano y la de hierro no se puede. Algo que debo de decir sobre las puertas es que la puerta de la derecha, si están dos juntas, siempre está invertida. Por lo tanto, no funciona si la quieres activar al mismo tiempo. Bloques de notas. Al momento de que le das energía a un bloque de notas, se activa y da un sonido. Escotillas. Al momento de darles energía a las escotillas, se abren. Si conectas un poco de redstone con un repetidor a un bloque, el bloque recibe energía y también pasa energía a los demás bloques que están a los lados, abajo y encima de ellos. Aquí otra manera para enviar un poco de energía a un bloque. Bueno, aquí se me ha bogeado un poco. Actualizaré. Y como ven, ahí ya recibe la energía. Como ven, cualquier receptor, en esta ocasión un pistón, está sobre un bloque y le damos energía a ese bloque. Se activa. Las antorchas de piedra rojiza se pueden invertir dándoles energía al bloque y si están las antorchas en ese bloque. Como ven, le doy energía al bloque y se apaga la antorcha. También funciona con antorchas y repetidores. Aquí es si está en una pared, se pone de esta manera. Y si está en el suelo, se pone igual. Los invertidores sirven para trampas y mecanismos en los que debe de estar extendido el pistón y cuando reciba energía se abra. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el episodio de hoy en la nueva sección de la guía de Redstone. Pues mi Gamertag de Xbox Live es Ayumi198, al igual que mi canal. Y ahora ya tengo página de Facebook. Abajo en la descripción dejaré todas las formas en las que me pueden contactar. Y bueno, soy Ayumi y nos vemos luego. Adiós. Adiós.